Hola, soy Linda Castañeda del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia y en este pequeño vídeo me gustaría profundizar un poco en lo que llamaríamos las pedagogías o tal vez las pedagogías que subyacerían a la didáctica de los PLEES. Este vídeo pretende ser un complemento a un vídeo anterior que es el vídeo de PLEES, que también lo podéis encontrar, en el que se profundiza un poco más en el concepto de PLEES, entendido por supuesto no como una tecnología sino como un enfoque para entender los procesos de aprendizaje. Ya en el año 2010 el profesor Jordi Adel y yo misma propusimos una definición para el concepto de PLEES a la que subyacían básicamente tres partes de un PLEES, aquellos elementos con los que accedíamos a la información en formación multimedia, con los que reflexionábamos haciendo cosas y con los que nos relacionábamos con otras personas, las Personal Learning Network o la Red Personal de Aprendizaje, pero cuidado, en el año 2013 y creyendo que con intención de hacer un poco más de énfasis recordamos que no se trata solo de herramientas sino que también estamos hablando de las herramientas, las actividades que usamos para todas esas cosas, las actitudes que tenemos para todas esas cosas y los mecanismos cognitivos y personales que ponemos en marcha para todas esas cosas. Entonces esta es la visión del PLEES. Lo que pasa es que claro, partiendo de esa visión del PLEES estaríamos de acuerdo en enunciar que esa idea de PLEES debería generar un modelo educativo, un modelo didáctico, educativo y didáctico, tanto fuera como dentro del aula, diferente, un modelo de escuela distinta. La idea de PLEES debería generalizar desde ese punto de vista un tipo de metodologías que fueran diferentes, metodologías didácticas, aquí ya me implicó en la enseñanza, y pueden metodologías que sean explícitamente distintas, pero tenemos un problema y es que al tratarse de un enfoque, ¿os acordáis que hablábamos de que el PLEES era un enfoque? Cuando enfocamos algo, como en un caleidoscopio, la imagen que nos da, dependiendo del contexto y dependiendo de lo que enfoquemos, es completamente diferente. Por lo tanto, la idea de PLEES no se refleja en una única metodología concreta, no es que hablemos de PLEES y digamos, vale, las metodologías para, vamos a hacer PLEES en las aulas, no, hablamos que para entender la educación en torno a PLEES deberíamos hacer apuestas metodológicas y didácticas en las aulas concretas. Pero claro, plantear cuál es la realidad de la didáctica y de la pedagogía cuando hablamos de PLEES es tremendamente complicado. No es una única teoría y no hablamos de un único enfoque, sino de un enfoque que se enriquece de muchas teorías. Hablaremos en concreto en esta, nos gustaría aproximarnos a cinco de ellas que creemos que hay alguna más, el aprendizaje situado probablemente sería alguna complementaria, pero en este caso nos vamos a sentar en estas cinco. En primer lugar, el conectivismo de Siemens y Downs, seguramente los impulsores de esta teoría, que seguramente es una de las que más impacto ha tenido en la educación online en los últimos años y de las que, haciendo un alarde de lo que no se debe hacer en una diapositiva, os he puesto todas las características aquí, deberíamos decir que es probablemente la evolución, si no el reflejo de lo que es el constructivismo social y el aprendizaje situado en un contexto con redes telemáticas. En segundo lugar, nos gustaría acercarnos a la teoría de la complejidad. La teoría de la complejidad y los aprendizajes emergentes en el contexto de la teoría de la complejidad. Me gustaría daros un pelín de marco introduciendo aquí un concepto, como todos los anteriores, me gustaría que lo revisarais o que dierais alguna vuelta a la bibliografía que os recomendaremos más adelante en este mismo vídeo y en otros sitios, recomendaros que reviséis el concepto de Kinevim, framework, Kinevim, en galés. Estamos hablando de, Kinevim significa hábitat, el marco para entender el contexto. Estamos hablando de un marco en el que hablamos de cuáles son los contextos que nos encontramos en la realidad. Básicamente la complejidad es una forma de realidad que tienen algunos contextos, en concreto la educación. Ese contexto complejo, hablamos de la educación como un contexto complejo, porque implica un gran número de elementos que interactúan entre sí, las interacciones entre ellos no son lineales y los cambios menores en uno de ellos pueden producir consecuencias desproporcionadas en todo el contexto. En ese, si partimos de que la educación ciertamente responde a esta definición, la educación sería un contexto complejo en el que las respuestas no se descubren, sino que emergen. Y en ese contexto complejo habría aprendizajes emergentes. No solo aprendizajes previstos, sino aprendizajes emergentes. Es decir, un aprendizaje que surge de la interacción entre un número de personas y recursos y un modelo en el que los estudiantes, los aprendices y los participantes del modelo organizan y reorganizan los procesos, los recursos y las redes virtuales o físicas incluso de conocimientos y de personas para llevar a cabo estos aprendizajes. Seguramente sería muy interesante que revisarais la documentación de Williams, Carcuscu y Magnes del año 2011 a este respecto. En tercer lugar, me gustaría acercaros un poco al concepto de eutagogía. La eutagogía vista como evolución de la pedagogía y de la andragogía. La pedagogía como el conocimiento sobre la educación de los más jóvenes, la andragogía sobre el conocimiento de la educación de adultos y la eutagogía como el conocimiento sobre la educación de los adultos autodeterminados. ¿Qué quiere decir autodeterminado? Un aprendiz autodeterminado es aquel que no solo ha conseguido el proceso de autorregulación, entendido como ese primer bucle en el que tú, con base en tus asunciones sobre el aprendizaje en sí mismo, llevas a cabo unas estrategias y técnicas para aprender y obtienes unos resultados. En la autorregulación tú miras esos resultados y revisas las estrategias y técnicas que has llevado a cabo. En el caso del doble bucle que Bryant describe para la autodeterminación, no solo revisarías las estrategias, sino irías más atrás a la revisión de las asunciones, de las creencias, por qué haces lo que haces, no solo lo que haces sino por qué lo haces, lo revisas cada vez que aprendes. Un aprendiz autodeterminado, un aprendiz de los que se incluyen en la autagogía sería alguien que es autodeterminado, que hace ese doble bucle y por tanto sería el usuario, el aprendiz que más partido podría sacar al concepto de play y el que tendría un play en teoría más enriquecido y más dinámico. En cuarto lugar deberíamos nombrar aquí la teoría Laann. Chatti hizo un esfuerzo en el año 2013, ha trabajado en ello desde años anteriores pero la formuló claramente el año 2013, por resumir cuáles eran los aspectos de otras teorías que darían lugar a una nueva teoría que diera base a los play. Seguramente Laann es una teoría resumen, como podríamos hablar de ella. El planteamiento que hace novedoso la teoría Laann es el planteamiento de en dónde reside el conocimiento, no solo en dónde, cómo aprendo yo a través de mi play sino cómo se organiza mi conocimiento y se organizaría a través de lo que Laann llama la PKN, la Personal Knowledge Network o la red personal de conocimiento. Tu propia red pero con nodos de conocimiento social o personal pero todo tu conocimiento formaría parte de una red y eso sería la respuesta o el resumen de todas las teorías que Chatti revisa para este momento. Y finalmente en este vídeo nos gustaría hacer alusión a algunos de los principios básicos de las teorías constructivistas y construccionistas que sin duda están en el trasfondo de los plays, que subyacen a la idea de play puesta en marcha en el aula. Hablaríamos de aprendizajes y modelos, procesos que se centran mucho más en las conexiones que en los contenidos, en las conexiones entre personas y entre contenidos y entre dinámicas, no solo entre contenidos, en procesos mucho más flexibles, menos estandarizados. Hablamos de personalización, personalización en torno a las personas y a las redes de personas, no en torno a los datos de esas personas, sino a esas características personales y sociales de las personas. Porque al final el play tiene como gran centro la persona y las redes de personas, no en vano se trata de un entorno personal de aprendizaje. Y hablaríamos también de contextos no tanto abiertos o cerrados, no tanto formales o no formales o informales, sino contextos en los que la interacción entre esos contextos sea mucho más evidente, procesos en donde haya barreras más permeables entre los contextos informales que enriquezcan los contextos formales y viceversa. También hablamos de saberes integrados en lugar de saberes compartimentados, procesos que entiendan las competencias como esa forma de entender las tareas auténticas y los conocimientos como cosas integradas en las que hablemos de algo más que de saber hacer, saber ser, sino de integración de todo eso. Y hablamos no de soledad y de un individuo que habla de un entorno personal solo, sino de un entorno personal independiente. Independiente no significa sin otras personas, independiente con otras personas pero autodeterminado, como hablábamos cuando hablábamos de autagogía. Finalmente hablaríamos de procesos que pongan de manifiesto y impulsen, refuercen la autonomía de las personas, no de la desorganización, no haz lo que quieras, sino toma decisiones sobre qué es lo que quieres hacer. En cualquier caso hablamos de teorías que seguramente requieren o estaría bien echarles un vistazo además y os recomendamos mucha bibliografía, en concreto en este vídeo hemos tratado, nos hemos basado en el capítulo 2 de este libro que lo tenéis abierto y en red y del cual podéis sacar más bibliografía que seguramente os pueda aproximar un poco más a cuáles serían los planteamientos claros y básicos que subyacerían a la pedagogía que tiene como trasfondo los entornos personales de aprendizaje. Muchas gracias.